Decirles que ya estamos en Rosarito, a partir de este mes ya se abrió la oficina, esperamos nada más la fecha correspondiente en la inauguración y las oficinas que tenemos aquí en Tijuana, estamos frente a Plaza Carrusel, ya vamos a estar en el Palacio de Gobierno del Estado. Este mes probablemente ya cambiemos la oficina para que la gente pueda tener un mejor acceso. Bueno, de las quejas aproximadamente van a una de las 30 en los 4 visitas. Está en el proceso. Casi el 80% de estas quejas sí se han resuelto por consiliado. O sea, el médico ya sea que le regrese el dinero a la paciente o bien le resuelve el problema si cree que no ha quedado mejor o no en el caso de esta presentación. Hay algunos médicos que están utilizando mucho el plasma con plaquetas o células. Son tratamientos que no están localizados legalmente.